como estamos como estamos señores señores como pueden ver acabo de comprar dos monedas participó en las nuevas monedas para ganar millones de dólares supuestamente hemos invertido más o menos como mil dólares llegamos a 663 de ganancia ok las monedas que compré hoy fue Roshivision y Akita Ino Roshivision 56 dólares con 194 millones y Akita Ino con 30 millones así que esas son mis nuevas monedas con Saitama tengo 6 mil millones de fichas y Kishaino con 49 millones de fichas tenemos a Chivaino con 6 millones de fichas con 400 dólares Ana